Los elefantes son los mamíferos terrestres más grandes de la Tierra. Hoy se encuentran en este extenso parque. Estos llegaron directamente de un circo. Para facilitar su adaptación, se dispuso de 2.000 metros cuadrados, un terreno que cuenta con un sombrío, un lago, pantano y con un área de manejo donde se pueden observar más fácilmente y así hacer un seguimiento de su adaptación. A través de las entidades ambientales se cuadró toda la logística para transportarlos hasta acá, hasta el sitio. Durante una semana estuvimos con una de las personas que era encargada de su manejo donde estaban para que nos fuera enseñando cómo era el manejo de estos animales y para establecer que sí se estuvieran acomodando satisfactoriamente a este nuevo hábitat. Estos voraces animales no duermen mucho y recorren grandes distancias en busca de la comida que necesitan para sustentar sus monumentales cuerpos. Estos suelen cubrirse la piel de polvo para crear una capa protectora. Sus orejas irradian calor para ayudarlos a refrescarse. Su trompa es en realidad una larguísima nariz que sirve para oler, respirar, beber y agarrar cosas, especialmente las que se pueden comer. Tienen dos protuberancias parecidas a dedos en el extremo de la trompa que les permiten agarrar objetos pequeños. Tanto los machos como las hembras tienen colmillos, con los que cavan en busca de comida. Los machos usan los colmillos para luchar entre sí. Pero el marfil también ha traído una violencia mucho más peligrosa. Muchos elefantes han sido abatidos para quitarles los colmillos. En la actualidad, este comercio es ilegal, pero no ha desaparecido del todo y algunas poblaciones de elefantes africanos siguen en peligro.